Bienvenido a mi callejón, donde seguro te llega la muerte si no eres dieciochón. Entre sí quiere, salga si puede, te llore quien te llore, a mí no me conmueve. Eran amenazas reales de la Mara 18. Vamos camino a Tikal, ante su territorio. Aquí mucha gente murió por motivos tan tontos como que se quedó dormido en el... ¿Cómo que le dicen? En el camión, en el pecero, se quedó dormido en el pecero. Se pasó de la colonia, del barrio donde le tocaba y se tuvo que bajar en el barrio contrario y hasta ahí lo mataban. Y cuando te digo que lo mataban, lo decapitaban, lo descuartizaban. Las pandillas sembraron terror en El Salvador por 30 años. Llegaron de Los Ángeles, California, y se reprodujeron como ratas. Pasamos de 3.000 a principios del 2000 a más de 40.000 en la década del 2010 al 2020. Los niños en los pasajes de El Salvador lo que aspiraban era convertirse en palabreros. Se llegó tanto a degenerar la sociedad, especialmente en estas zonas de violencia, que el niño no quería ser doctor, el niño no quería ser ingeniero, no quería trabajar. El niño lo que quería era convertirse en el palabrero de la colonia. Llegamos a Tikal. Cada centímetro tiene su historia. Aquí vivía un muchacho de 17 años y ese día le dieron la tarde libre. Estaba aquí y los mareros le dijeron que se entrara. Y él por negarse a entrar a su casa, lo mataron. Aquí todavía están las señales de las balas, mira. La Mara 18 y la Mara Salvatrucha, dos grandes rivales. Cualquiera que invadiera su territorio estaba muerto. La Mara Mao Mao y la Mara Máquina eran más pequeñas, pero muy sanguinarias. Unos pasos adelante conocimos a Noé. Hola, Noé. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ahí me dispararon. Eran unos jóvenes, quedan en juego cruzado y yo fui así. Yo estuve con seis impactos de bala y a causa de eso quedé en la cierre. A las cuatro de la tarde ya no había nada. Todo esto parecía desierto, no había nadie, nadie afuera. Había un promedio de cuatro o seis balaceras por día. Nosotros caminamos tranquilos. Aunque a Noé ahora se le ve una sonrisa, para el señor Domiciano ha sido difícil olvidar. A mí me quitaron un hijo desaparecido, que hasta esta hora no sé nada de él. Ya pasaron cinco años y más y el sentimiento, el dolor permanece. Yo quisiera por lo menos saber a quién enterraron o a quién están los pedazos de tu hijo. El régimen ha cambiado todo. En la colonia Tikal Norte de Napopan, hasta hace un año, era imposible que las personas estuvieran afuera de su casa, que los niños jugaran con tranquilidad por los pasillos, sin el temor de quedar en medio del fuego cruzado de los pandilleros. Nos despedimos y continuamos el camino a la campanera. Así se ve desde lo alto. Un esqueleto de pescado con una sola entrada y salida. Ni siquiera Gogol pudo mapear por tierra sus calles. Era imposible pasar a la cuna del viejo Lín. Cuidado, haga caso, que lo hacemos pedazos, que aquí por este barrio le mochan hasta los brazos. Balazos le tocan, se abren de más la boca. Andamos todos locos viviendo la vida loca. Un cerco militar y la extracción de pandilleros permiten que los estudiantes caminen por la calle. La extorsión terminó para Don Joel. Cuando a mí me pusieron la pistola en la cabeza, me estaban pidiendo 1.500 dólares. Mi esposa estaba embarazada. ¿Qué sentiría ella? Todo lo que sintió, lo recibió el niño. Joelito. Su hijo nació prematuro. Sus pulmones no se desarrollaron. En silla de ruedas depende de un tanque de oxígeno. La mami vio, la vi que tenía la pistola papi aquí. No tenés dinero, vamos a matarte. Nosotros ya estábamos acabados. ¿Y a ti te daba miedo cuando ellos venían? No, solo tenés que tirar odio, el corazón mío. Luego de un rato de plática, llega la hora de la comida. ¿Vos haría llegar algo más en la orden? No, solo eso sería. Solamente, entonces. En total sería de 22.98, el cambio para 25, ¿le parece bien? Así es, gracias. Sin miedo a ser asesinado, el repartidor llega. Solo el 1% de la población cita la violencia y el crimen como el principal problema en el país. Esta es una de las casas que abandonaron las familias huyendo de la violencia. Y más adelante encontramos un muro que hasta hace dos meses tenía la leyenda, ver, oír y callar. Era lo que los Maras querían comunicar a toda la población en esta comunidad. La vida ha cambiado y la muerte también. El Panteón Municipal de Santa Tecla lo confirma. Pertenecer a una pandilla es algo con lo que se carga hasta la muerte. Esta es la tumba de un miembro de los Mara Salvatrucha. Se le reconoce porque son negras en su totalidad. Y aquí en el Panteón de Santa Tecla hay unas 80 de este tipo. Lo que hizo el presidente Nayib Bukele fue mandar a Reos a destruir las placas para borrar todo rastro de las iniciales MS. Pues la verdad es que daba un poquito así como de temor, ¿verdad? Porque podía haber represaria, pero al ver la satisfacción de las personas, de la población que estuvo por mucho tiempo sufriendo, ellos lo recibieron bien y eso a nosotros nos motivó. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. ¿Y siguen viniendo a enterrar a sus difuntos? No, ya no. Incluso si ustedes ven esta, ya ni flores les trajeron desde que el gobierno les destruyó, porque eso el gobierno les quitó los canceles que tenían. Para nosotros es mejor, para nosotros es mejor, porque quiera sí o no, no estábamos seguros porque ellos venían cada rato a supervisar estas cosas. O sea, si veían que alguien se paraba en la tumba. A lo bajaban inmediatamente a golpe. Le decían que era posible, que hasta lo podían matar por eso. Lo que antes era dominado por la Mara Salvatrucha, ahora es de libre tránsito. Sí, los salvadoreños al fin viven la libertad. Y no volverán atrás. Con imágenes de Erika Andrade, para ADN 40, Sara Yuríbe, por esa informativa azteca.